Hola, muchas gracias por acompañarme un día más. Hoy vamos a hablar de técnicas para controlar los gastos y para incluso poder ahorrar. Existen muchos métodos que podéis encontrar por internet. De hecho, yo me he traído algunos para poderos explicar y nombrar. Uno de los métodos más extendidos es el 50-30-20. ¿Qué es esto exactamente? Se dice, y esto ya os digo ya de antemano que es totalmente imposible, que de lo que tú cobras, el 50% del salario debe ir destinado a gastos. Estos gastos debe incluir absolutamente todo. Piso, gastos de vehículo, gastos de comer, luz, teléfono, agua. Y esto supone la mitad de lo que una familia, de lo que un núcleo familiar, ya sea de 1, 2, 40, gana. ¿Qué quiere decir? Que si una familia gana 1000 euros, 500 deberían estar destinados a todos los gastos que se generen en esa casa. Hasta comer. El 30, el 30 está destinado a todo lo que es ocio, que pueda ser las cenas que vais por ahí, las salidas, las excursiones, las vacaciones. De ese 30% debe salir todo, hasta las vacaciones del año. Y luego hablan del 20, que el 20% es una cantidad que se destina para ahorrar, para prever tu futura jubilación. Esto ya os digo de antemano que es imposible, totalmente. Los números no cuadran y desde la pandemia todo ha subido muchísimo. La gente gana menos y paga más. Así que no cuadra. Existe un segundo método, que es también para ahorrar. Y este yo lo veo hasta incluso factible, porque son pequeñitas acciones. Vamos a ello. Me voy y compro... Este es el método, perdón, de la hucha virtual. Yo voy y compro una barra de pan, que me cuesta 85 céntimos. Pago con un euro y esos 15 céntimos desaparecen. Se van a una hucha. Y esta es nuestra hucha virtual. Mañana me voy, porque voy a hacer una ensalada de tomates y un pescadito a la plancha. Y yo me he gastado, pues, 9 euros con 30 céntimos. Me voy a imaginar que he pagado 10 euros y estos 70 céntimos se van a una hucha virtual. Poquito a poco, esos piquitos se van reuniendo todos y es como consigues ahorrar. ¿Esto es factible? Sí. ¿Ahorras mucho? No. Pero por algo se empieza. Tenemos otro método. Es el método de las 52 semanas. No lo he visto mal. No lo he visto nada mal. Y ya os contaré, porque es que creo que lo voy a poner en práctica. Este método se empieza en la primera semana del año y se consiguen ahorrar 1.500 euros al año. Quiere decir que tú cada semana pondrás tantos euros como en la semana que te encuentres. Os lo voy a explicar de otra manera. El año tiene 52 semanas. Las semanas van de lunes a domingo. La semana del 1 de enero, imaginaros que cae el lunes, al 7 de enero. Domingo estamos en la semana 1. Cambiamos la semana. La del 8 de enero al... Ta, 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 que sería el 15, estamos en la segunda semana. La semana del 15 al 22, estamos en la tercera semana. Vale, nos plantamos ahí. No vamos a hacer más cálculos de cabeza que yo soy contable. Entonces, la primera semana cogeremos un euro y lo pondremos en una hucha. La segunda semana cogeremos dos euros y los pondremos en una hucha. La tercera semana, estamos en la semana 3, tres euros y a la hucha. Y así sucesivamente, cada semana, hasta la última semana del año, que estamos en la 52 y por lo tanto, ¿cuánto nos toca? Poner 52 euros en la hucha. ¿Qué supone esto? Pues que cada semana se está ahorrando más. Pero sí es cierto que los últimos meses cuestan mucho más. Está bien, sí, es un método de 52 semanas en el que no te lías porque vas ahorrando lo que la semana te dice. Pero, llegado al último mes de diciembre, ¿vas a disponer de los 200 euros previstos, más o menos, para poner en esa hucha? Difícil. Pero podríamos hacerlo de otra manera, y este no está en internet ni en ningún sitio, se me acaba de ocurrir, sobre la marcha. ¿Por qué no? Ponemos 10 euros cada semana, que al cabo del mes son unos 40, 40 y tantos euros al cabo del año. Tal vez, yo no tengo calculadora y no soy contable, pero de esta manera, tal vez hayamos podido ahorrar alrededor de unos 500, 500 y algo. Serían 10 por 52, 520 euros exactamente. Es un método muchísimo más fácil. Bueno, vamos a hacer el método de las semanas, un poquito a nuestra conveniencia, pero respetándolo. Eso sí, si se escoge algo, respetándolo. Y luego tenemos el método kakebo. El método kakebo es más bien un control de los gastos, preveyendo el ahorro como también un gasto. Sin darme cuenta, resulta que este método es el que yo estoy aplicando en mi economía, que es controlar los gastos sin tener imprevistos. Se supone, este método empezó en 1904 y fue inventado en Japón. Existe un cuadernillo donde se apunta todo, pues cuánto me he gastado en salir a cenar, cuánto me he gastado en ir a la compra, cuánto me he gastado en la vivienda, cuánto me he gastado en ponerle gasolina al coche, etc, etc, etc. Y tú con esto vas a llevar todo un control. Yo, sin darme cuenta, me inventé en un Excel una plantilla en la que prorrateé todos los gastos anuales y decidí que con ello, si partía todos esos gastos que venían una vez al año entre 12, quería decir que yo aportaba, por ejemplo, para el seguro del coche 10 euros cada mes. Y a lo mejor esos 10 euros cada mes no era lo mismo que una vez de golpe los 120. Hablo de cantidades que me son fáciles para hacer mentalmente. Y esto lo añadía a todos los gastos mensuales para controlar salarios. Yo he hecho una plantilla Excel imaginaria. Los números no son reales. Y he hecho unos ejemplos tan poco reales porque no me he parado a pensar ni a copiar nada de lo que yo preveo realmente como gastos de casa, gastos de luz, gastos de no sé qué, gastos de no sé cuánto. Hay cantidades que si tú haces en el Excel tienen que ser las reales y van variando. Y hay otras que son las que tú destinas fijas para tu ocio, para tu ahorro de vacaciones, para tu ahorro de tu futuro, etc. Y esto os lo voy a mostrar ahora. Vamos a verlo. La idea que os propongo es que os podáis hacer una hoja de cálculo Excel y podáis tener en cuenta aquellos gastos para prever que nos vengan improvisos. ¿Cuáles son los gastos que vienen una vez al año? Por ejemplo, si la persona tiene coche, tendrá un pago de seguro de coche. Si la persona que tiene coche le viene el pago, no sé cómo se llama en otros países, pero vamos a llamarle la viñeta del coche. ¿Qué más? En todas las viviendas exigen el seguro de la vivienda. Y también se suelen pagar los ayuntamientos gastos por recogida de basuras, por iluminación de las calles, etc. Vamos a creer que todos estos gastos son anuales. Imaginemos que del seguro del coche se están pagando pues 350 euros. Imaginemos que la viñeta del coche, ya os digo que son todo números imaginarios que cada uno tiene que adaptar a su realidad. Imaginemos que la viñeta del coche son 50 euros, que el seguro que nos están cobrando de la vivienda nos puedan estar cobrando unos 150 y que el ayuntamiento también sea. Gastos al año. ¿Qué significa esto? Que en estos gastos fijos anuales se están pagando 700 euros. Lo que vamos a hacer es adivinar cuánto hay que prever para que cada mes apartemos ese dinerito y no tengamos ese susto. ¿Veis que son 58,33? Pues vamos a ponerlo, lo voy a poner en esta segunda fila. Gastos anuales. Y aquí lo vamos a hacer al alza, que son 60 euros. Lo primero que hay que saber, estamos en el mes de enero. Venga, ¿cuánto puede ganar un núcleo familiar? Se ha compuesto por 1, 2, 3, 20 salarios. Inventémonos que este núcleo familiar tiene una entrada de 1.500 euros. ¿De qué se trata? Se trata de hacer una fórmula en esta, que es nuestra primera línea. Partimos de la cantidad esta. Y vamos anotando todos los gastos, tanto en entrada como al revés, tanto en salida como en entrada. ¿Cómo sería nuestra fórmula? Nuestra fórmula es coger el saldo anterior, restarle lo que hemos gastado y sumarle la entrada que tenemos aquí. Y esto nos va a dar lo que nos va quedando de saldo. Vamos a intentar imaginar que de vivienda se estén pagando vivienda. Se le puede incluir lo que son gastos de agua, de luz, de teléfono. No, pues vamos a imaginar que esta familia que estamos aquí imaginando va a pagar 500 euros. Entonces, vamos a estirar nuestra fórmula. Perdón, no es en la de ingreso, es en la de gasto. Entonces, nuestra fórmula, si la tenemos bien hecha, nos va a decir que nuestro disponible ahora son 940. Pero aquí no se acaban los gastos. Tenemos que prever una partida para comida. Y nosotros hemos decidido en nuestra familia imaginaria que esta familia se gasta, pues, 450 euros. ¿Qué más tiene esta familia imaginaria de gasto? Pues, les gusta ahorrar para las vacaciones y apartar cada mes 100 euritos. Para que así, cuando lleguen las vacaciones, se encuentran este piquito de cada mes ahí. Y tienen actividades de ocio. Y para actividades de ocio, esta familia aparta también 100 euros. Entonces, vamos a estirar nuestra fórmula. Quiere decir que nos van sobrando. Así que nosotros vamos a poder prever un ahorro que tampoco contaremos con este dinero porque quedará en ese ahorro. Y si estiramos nuestra fórmula, yo la he estirado demasiado. Ahí tenemos lo que este mes de enero ha supuesto. Vámonos a continuar con esta hoja. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de llevar un control. Y volvemos a... Voy a copiar esto para que sea más fácil y con la copia modificaremos. Imaginaros que este mes, esta familia imaginaria ha hecho alguna horita extra o ha tenido un poquito más de nómina o algún concepto. Y han ganado 50 euros más. Fijaros que la fórmula esta sí que es la que tiene que cambiar porque aquí habíamos partido de una base. Esta fórmula ahora sería igual al saldo anterior menos el posible gasto que hay aquí más lo que entra de salario. Y ya se parte de un saldo de 1790. Si volvemos a introducir todos nuestros conceptos, este mes la vivienda, pues ha subido un poquito más porque el agua, la luz, lo que sea, se ha encarecido. La comida nos hemos propuesto. Este saldo y este saldo es el que queda. Vamos viendo que todos los conceptos aquí va sobrando, pero este no es nuestro ahorro. Nuestro ahorro es este. Esto es una línea de control. ¿Por qué? Porque a lo mejor llegamos a marzo y en marzo la cosa se dispara o no. No, imaginaros que en marzo esta familia ha tenido algún problema y su salario no han sido de 1500, sino han sido de 1300. Pero a lo mejor la vivienda les ha supuesto 490. Ya os fijáis que no toco ni la columna de gastos anuales, ni la columna de comida, ni las columnas que yo tengo previstas. Y volvemos a tener aquí el saldo. Esto lo que os va a ayudar es simplemente a controlar y a respetar estos conceptos sin vivir al día. Para controlar estos gastos, lo que tenéis que hacer es simplemente llevar un control de tickets, tanto sea que paguéis en efectivo como en visa. Pero de esto, una vez vosotros os propongáis qué presupuesto queréis destinar a cada cosa es simple cuestión de respetarlo, teniendo en cuenta que tal vez en diciembre, por aquello de las compras de Navidad, este presupuesto se verá afectado y para ello contaremos con este sobrante de aquí. Esto sería un control en una hoja de cálculo Excel. Si todo esto os ha resultado muy difícil, otro método que yo utilicé al principio para intentar controlar las cosas fue el método del sobre. El método del sobre es facilísimo. Hay cosas que te vienen por el banco que son las que ya hemos comentado, los gastos de casa, los gastos de la luz, del teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Seguí pensando en prorratear estos gastos fijos y pensar que si yo me había gastado entre piso, seguro de piso, seguro de coche, seguro de tal, no sé qué, no sé cuánto, y me salía una media de 60 euros, debía pensar que esos 60 euros también quedaban en el banco. Y yo pensé, vamos a seguir con esta familia imaginaria que hemos imaginado en este Excel, que yo quería destinar 100 euros para salir. Esto es todo imaginario, ¿eh? Quería, pues, destinar otros 100 euros para, si tienes animales, para atender a tus animales. Querías destinar 100 euros para ir ahorrando para tus vacaciones. Bueno, pues aquí tienes tres sobres. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a tu banco cuando cobres tu salario y te sacas tus 300 euritos y los pones en tu sobre. Tengo un sobre de 100 euros para animales. Y este mes he comprado comida, he comprado tal, he comprado cual, y me han sobrado 15 y aquí se quedan en su sobre. ¿Por qué? Porque el mes que viene le añado 100 euros y a lo mejor les tengo que comprar el collar antipulgas. Y ya tengo esos 15 del mes pasado. Más o menos funciona así. Con el sobre del ocio. Este mes he guardado 100 euros. Vale. Y he salido una vez a cenar con el trabajo y hemos ido pues al Burger King. Nos hemos gastado 20 euros. Y aquí me han sobrado 80 que quedan en el sobre. Pero es que al mes siguiente resulta que he tenido un compromiso muy tal porque es mi cumpleaños y he tenido que convidar a una serie de amigos más íntimos. me encontraré que tengo 80 del mes pasado. ¿100 que aporto este mes? Pues ya cuento con un presupuesto. Y no me va a venir de sorpresa el decir ¡Ay madre! ¿Y de dónde saco ese dinero? Este es un método muy sencillo que todo el mundo puede tener. Yo ahí os lo dejo. La mejor manera para poder ahorrar es que tú te propongas unas cantidades y las respetes. Que tú preveas todos tus gastos y sobre todo ¿tenéis un cinturón? Abrocharlo. Abrocharlo a las posibilidades. Nunca hay que vivir por encima de las posibilidades de uno. Espero que os hayan gustado estos consejos y que alguno os venga bien para poner en práctica y si no se puede ahorrar porque es verdad que la situación actual vivimos bastante al día las cosas se han encarecido muchísimo y los salarios cada vez pues son más bajos por lo menos sí que no nos vengan los sustitos estos del año de ¿te viene el seguro del coche y qué haces? Madre mía la ruina. No. Tal vez es más fácil prever esos 60 euritos cada mes que prever 400 de golpe cuando llegue. Así que muchísimas gracias por haber compartido conmigo este ratito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!